¡Aplausos! Estamos de fiesta, claro que sí, en este programa siempre estamos de fiesta, siempre alegres, siempre contentos. Pero hay un gran problema, hoy el lápiz no pudo venir, no pudo venir, ¿saben por qué? Porque se quedó sin punta y ¿saben qué? Los celulares tampoco pudieron venir, porque se les quedó baja la batería. Entonces están cargando su batería para el próximo programa. Pero quédense tranquilos, ustedes que están desde casa, porque Belén, una secretaria que la tomé en el momento, y ella dijo, sí, estoy dispuesta, me trajo la carta que siempre me trae el lápiz. Muy amable, señorita Belén, muy amable. ¡Arriba esas porras! Ahí está. Que no baje el ánimo en este programa, por favor. Muy bien, ¿saben por qué hoy estoy vestida así, con una clave de sol? No saben, ¿no saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de la voz y del canto. Impresionante. A ver cómo cantamos. Perdón, perdón. Pero esta curiosidad, esta curiosidad, se trata acerca de un animal. Miren, dice, ¿cómo, por qué y para qué los loros imitan la voz humana? ¿Cómo, por qué y para qué los loros imitan la voz humana? ¿Saben ustedes? No, les cuento a ustedes que están en casa que los loros pueden hablar gracias a la forma de su lengua, que es redonda, que es carnosa y muy flexible. La gran movilidad de su lengua le permite articular las palabras tal como lo hacemos nosotros. Y a pesar de ser un gran imitador, el loro no comprende lo que dice. Por eso, que el loro es incapaz de inventar frases nuevas. ¿Entienden? Ahí está, Joaquín. Y, bueno, nuestra voz es algo muy importante. Es el órgano que utilizamos continuamente para comunicarnos. Por eso, en el próximo bloque, te voy a enseñar algunas técnicas para que puedas hablar correctamente y para que puedan cantar correctamente. Así que, está preparado allí donde te encuentres. Y, si querés, podés tomar nota las técnicas para una buena canción, para que seas un buen cantante y puedas ser un buen hablador. ¿Qué te parece? Vamos a esto que sigue. Cuida tu corazón, ponele de lo mejor, llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor. Cuida tu corazón, ponele de lo mejor, llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor. Cuida tu corazón, 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 ponele de lo mejor, llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor. Cuida tu corazón, 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 cuida tu corazón. Llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor Si sientes que está herido porque alguien lo lastimó No dudes a Dios contarle que él tiene la solución Él puede curarlo con su amor Yo sé lo que te digo Benja, hazte la prueba Dale, va, así Es para el otro lavado Cuida tu corazón, ponele de lo mejor Llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor Cuida tu corazón, ponele de lo mejor Llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor Si sientes que algo le pasa, lo notas en el tristón Si sientes que sus latidos ya lo suenan como un reloj ¡Ojo! Seguro que tiene algún dolor Cuida tu corazón, ponele de lo mejor Llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor Cuida tu corazón, ponele de lo mejor Llénalo de cosas dulces que tengan buen sabor Será posible que Karina no viese Pero ya es tarde En mi país esto no pasa Ella aprendió mal Le habrá diseñado el abuelo, el bisabuelo, no sé quién Pero llega tarde, siempre llega tarde ¿Qué, qué quiere? No, espere, estoy empeñada a Karina Soy yo, soy yo, soy yo, soy Karina Discúlpeme Discúlpeme, pero usted la arregla con el discúlpeme Bueno, ¿qué quiere que le pida? Perdón, le pido perdón ¿Por qué no pone el reloj en hora? No, es que está en hora Lo que pasa es que perdí otra vez el colectivo Yo rompí con la puntualidad Pero yo, esta vez falló ¿Sabes qué tiene que hacer? Para no tener problemas con el colectivo ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que salir más temprano Tiene razón Si sale más temprano, colectivo llega tarde Y usted llega bien Tiene razón Lo que pasa es que me quedo un ratito más en la cama Veo que hace frío Dígame, ¿usted me ve cara de reloj atrasado? No, 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 no Pero bueno, yo vine especialmente para romper con la impuntualidad Bueno, vamos a romper con la impuntualidad ¿Sabes qué? Está mal llegar tarde Yo reconozco que está mal Muy bien, está mal llegar tarde Sí, así que bueno La secretaria venga, la secretaria siempre llega temprano Sí, es muy eficiente, por eso la contrató No, no es eficiente No quiere perder el premio por impuntualidad Está muy bien, hay que ser responsable Muy bien, gracias Acá tengo reloj A ver, a ver ¿Ves qué dice? ¿Puntual? Puntual Pero, ¿qué dice usted? No No Yo no soy O sea, yo digo ¡Puntual! Y usted dice No No Entonces hay que romper con la impuntualidad ¿Qué hago? ¿Rompo el reloj? ¿Qué hago? Como usted atrasa, como el reloj Sí Usted tiene que pegar patadita para atrás y romper el reloj ¿Así? ¿Para atrás? Para atrás Póngase acá, de perfil Pero es poco dicho ¿Así? Así, bueno, muy bien A ver A ver, ensayo de patadita Así Así, me parece A ver, pero no, pero para atrás como burro Ah, sí Claro, así Ah, ahora entiendo Ahí va A ver, eh Cuento hasta tres Pero voy a contar minutos Sí A ver Un minuto Dos minutos Vete que me abolló el reloj Bueno, ¿qué quiere usted? Un minuto A ver Dos minutos Tres minutos Y ahora Abollada, no rompió Lo tengo que romper, vamos, vamos A ver Un minuto Dos minutos Tres minutos Ahí va Vamos, a ver Rompí, rompí, profesor Me lo hizo, bolsa Bueno, usted me pidió que dé la patada para atrás Y yo la di como usted dijo Bueno, lo voy a llevar al relojero Bueno, vaya Y acuérdense, chicos No peleate Acariciate Muy bien Lleguen a punto A punto y coma A punto y coma Chao Bueno, y como les prometí en el bloque anterior Les voy a enseñar una técnica o varias técnicas para que ustedes puedan cantar bien Porque no es cuestión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video